¡Hola! ¡Soy el niño y es Ana! ¡Y él es Juli! Nuestro proyecto se llama Micotectura. Durante el aislamiento de la pandemia, hemos visto que nos hemos llenado de cajas de cartón o de otros materiales suaves parecidos al PodEat. Preguntarnos a nuestros papás y familiares por qué cada día se acumulaban más de esos materiales. Y consideraron que era culpa de las compras de Internet en comercio electrónico. En comercio electrónico es el medio donde enviamos las compras a casita. Y también nos enteramos que los materiales suaves que protegen esos productos se llaman embalajes y casi siempre son de plástico, de formas diferentes, como el unicel o las burbujas que se parecen a un popi. Se ha hablado mucho de la contaminación por plástico y creemos que lo que estamos viviendo hoy no ayuda a reducir el uso del mismo. Lo que nos hizo preguntarnos con quién se puede sustituir el plástico de los embalajes y decidimos investigarlo. Nuestra hipótesis de algunos compuestos orgánicos en combinación con el misterio del hongo pueden crear un material con características similares al plástico de los embalajes. El objetivo general es producir un material que se amigable con el medio ambiente, además de basar cualidades y lo degradable. Los objetivos específicos son reciclar materiales biológicos comunes en nuestra calidad y practicar técnicas de asexplicación y para pasteurización. La mayor fuente de la información la obtuvimos al entrevistar a un biólogo especialista en micotectura. La micotectura es el conjunto de la ciencia de los hongos, la micología y el arte de proyectar, diseñar y construir. De la arquitectura, dicho especialista nos animó a explorar el sector de los micomateriales. En un primer paso se formuló y este verizó. El sustrato es el material biológico donde se detendrá el agua y los nutrientes, además de intercambiar gases. También es un medio de anclaje para el cultivo de los hongos. Pedimos a un adulto que aplique las técnicas de pasteurización con la intención de reducir contaminantes que puedan competir con los nutrientes del micelio. El micelio son filamentos parecidos al de algodón por donde se alimenta el fruto del hongo. Aplicando técnicas de asepsia, inoculamos el micelio con el sustrato. Las incubamos por cinco días. Al término de estos, rompimos la expansión del misérico en el sustrato para introducirlo en los moldes e iniciar el proceso de colonización dentro de ellos por otros tres días más. Después empleamos una técnica común en la micotextura, el out-in, que se usa para sacar el producto moldeado y meterlo en una cámara húmeda para que se alcance en la colonización superficial. Finalmente deshidratamos el biomaterial para ponerlo a prueba comprobándolo con el unicel. Analizando los resultados, comprobamos que nuestra hipótesis es correcta. Comprobamos la resistencia aplicando fuerza con un martillo, probamos su degradación en el agua y finalmente sus propiedades ignifugas. La micotextura es reciente y hay mucho de descubrir del misérico y sus posibles aplicaciones para reducir el uso del plástico. Pero el recesario evolucionará a una vez de biomateriales que mantenga el equilibrio con el medio ambiente y todos los seres vivos que lo habitamos.